Es lo que hay plebe, es lo que pasa negro, a ver, decime que pinta esta noche Sentado, solitario, con el sol apagado, los pies cansados, mi cuerpo bastante maltratado Son las 8 y todavía no vuelvo a mi rancho, mi guacha me micho y la vi irse en un auto, carajo He vuelto a caer desde abajo y termine la terminal durmiendo tirado en un banco Sin plata, sin cama, sin chica, ni trago, y ya hace una hora de mi último cigarro Miro para un costado, veo gente en un peor estado, pienso no todo es tan malo Busco un perro y a dormir un rato, ¿qué? Busco un perro y a dormir un rato alcoholizado Hoy, con el frío quemándome la piel y es lo único que pienso es volverla a ver Nunca me imaginé perderme orgullo de esta manera, perra, y mucho menos por una mujer Y mierda, que difícil olvidarla, bailando tan linda con la luz apagada Me encuentro perdido en el medio de la nada, y nada sé de ella, desde ese fin de semana Y mierda, que difícil olvidarla, bailando tan linda con la luz apagada Me encuentro perdido en el medio de la nada, y nada sé de ella, desde ese fin de semana Yo, como a las caras, la noche arranca, lo que se aguanta La perro de vista no me atrapa, busco a la morocha que me encanta Queda en esta noche, no sé lo que te gusta, ni lo que buscas Si me pierdo, no sé dónde quedo, una clásica mañana de invierno Tapados hasta el cuello, solo espera la hora del regreso Pero lo bailado no tiene precio, no, siempre es atento si se presenta el riesgo Un mañanero sin cibatas en el celo, dónde está la banda no recuerdo Quiero dormir, un toque despertar dentro de mi pieza para empezar de vuelta Así iba a ser la mejor, ¿qué? Y iba a ser la mejor, total es hoy, mañana pasará esto de vuelta Pero hoy quiero a mi chica que pase esto de vuelta Y mierda, que difícil olvidarla, bailando tan linda con la luz apagada Me encuentro perdido en el medio de la nada, y nada sé de ella, desde ese fin de semana Y mierda, que difícil olvidarla, bailando tan linda con la luz apagada Me encuentro perdido en el medio de la nada, y nada sé de ella, desde ese fin de semana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!